Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuego al Carbón El día de hoy haremos unos chiles rellenos de queso manchego y envueltos con tocino Lo que vamos a necesitar solamente son chiles, chiles halapeños, tocino y el queso manchego Y lo vamos a enrollar y lo vamos a poner al asador ¿Y ese nuevo patrocinador qué? Patrocinado por Tiber y la villita nuevamente Eso es todo ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, lo primero que vamos a hacer será, lo podemos cortar así, ¿ves? Así Y bueno, este es un método especializado para sacarle de los chiles Necesitamos un cuchillito de estos que no, como dicen los chamaquitos, un cuchillito que no corta Para sacarle del chile así fácilmente Así ¿Si lo ven ahí bien chiles? Si, si ¿Se ven? Ahí te vean Que no le quede nada de chiles para que no pique Ah, ok Lo podemos hacer así o lo podemos hacer también así Bueno, lo vamos a poner un poquito aquí la bolita Lo podemos rajar así Y así Yo creo que es más difícil, un poco más, pero Hay que mostrar todos los métodos Tengo una forma de, otra forma de sacarle es el Las venitas y los chiles, y las semillas Bueno, vamos a sacarlo con eso Así queda, así queda Y ya ahorita lo vamos a rellenar de queso manchego Ahora sí, ya tenemos todo listo Todos los chiles ya están sin semillas Lo vamos a rellenar de queso Vamos a destapar el quesito Nuestro patrocinador oficial La villita Este es queso manchego Vamos a utilizar Cuántos rellenos tenemos Cuántas traen 6, 7, 7 mucho exactamente, uno para cada chile, tiene suerte vamos a hacer así rollito, bueno si compramos una de barra pues no hay necesidad verdad así es, así es, bueno lo vamos a poner así ya que le hayamos puesto el quesito y ahora vamos a tomar el tocino y lo vamos a envolver así, bueno de este lado hay que sellarlo bien vamos a envolver así, tal vez le pongamos uno o tal vez le pongamos dos si le vamos a tener que poner dos vamos a ponerle dos hay que ser generosos, hay que ser generosos generosos con la panza como le pondría a este método de enrollar el chile en el tocino método, como se llamaría, no sé no sé, invéntalo, invéntalo tiene que tener un nombre verdad claro, claro podemos ponerle un palillo o dos palillos depende como todo con uno se ve bonito vamos a tomar el siguiente vamos a tomar el siguiente el presupuesto y una vez aquí lo vamos a enrollar y lo vamos a meter aquí así ay lo vamos a meter aquí así ¿cómo se escuchó eso? muy mal, muy mal no, se escuchó bien hay televidentes aquí que tú tranquilo tú tú como que no estás con nadie en el youtube no, baby no le volamos a esta esta colita vuelasela vuelasela se la vamos a poner aquí así no, esperá no me sale no me salió ay, 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 sí uno más la generosidad sí, hay que ser generoso para los paladores más intensos y exigentes y exigentes un palillo aquí así atravesadito ay, atravesadito ya está, ya está este está chiquito vamos a agarrar que está quedando el chingolito sin albur sí yo quería este ponerle el manchego pero así ¿cómo se llama? el trozo anda el cuadro pero pero viéndolo bien sí salió mejor sí se ve se ve bonito sí se ve chido y ¿qué otro queso podemos utilizar para eso? pues no, no, tú me dijiste que le podíamos poner sí, la delfia pero no, pues sí sí queda rico igual todo tipo de queso que se derrite hasta a veces que se le pone a la pizza ah, mozzarella mozzarella bueno, ya tenemos listos todos los chiles y ya lo vamos a pasar a la salud vamos síganme ese es el transportador de chiles aquí está el transportador ahí está el transportador está chido ¿no? te acordaste del telón ¿verdad? no, pero el transportador de chiles ahí está no quiere que se vea el albor y ya está pero que suene la bracita no, pero para que lo sienta la gente pues que ya está y cuánto tiempo le vas a dar a esto para que suceda la magia pues no hay mucho tiempo 5 o 10 minutos ya está ahorita lo vamos a ver mientras 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 ¿qué? mientras vamos a poner unas 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 coquillitas o flechas de res oh para el complemento ¿no? sí pues eso es todo para la comida unas flechitas que quede bien ricarda van a llevar casi el mismo tiempo porque ya se hacen muy rápido ya está se hacen muy rápido y echarle ese juguito ahí al a los chiles a bueno ya estás y así se ve chico como se ve la cocción excelente excelente vamos a ir dándole vuelta porque esto se hace muy muy rápido a todos le vamos a dar una muestecita vamos a esperar a que te faltó uno te faltó uno el chile más grande a ver estimado cómo va la carnita ahí va ya está listo ve acércate nada más se hacen muy rapidito en cuanto llevamos 5 minutos ahora y los chiles qué onda cómo van igual los chiles aquí los pasé para acá porque está muy intensa la flama y los moví para acá porque ya estás poderoso el fuego para que se vaya cociendo por fuego bajo ya está eso es importante no la flama que no esté muy muy alta para los chiles para los chiles para los chiles pero lo puedes poner igual el fuego alto pero moderado lo veas que no se te vaya a quemar ah bueno claro está y esas salchichas qué onda para la botana ah también las acabo de poner todavía le falta un poquito ya está ya está a ver si no las llevamos a poner un chile se nos quema se nos quema no se quema nada no se quema nada órale vamos a agarrar vamos a vamos a echar todas las aquí ya se han listas una dos para que se conserve para que no para que no pierda nada de jugos ajá que más nutrientes y se terminen de bueno ya están bien cociditas pero si tú no las metes a un recipiente a una neverita o algo así ajá se resecan y no botan todo su juguito lo importante es que tengan su juguito no exactamente y quedan suavecitos ya está mientras mientras se terminan de cocinar la salchicha a ver ponla en tu cara como una corbata ajá esta debería de ser la parrillada perfecta esas salchichas así uuuu a mí me gustan más wey saben más ricas así tostaditas azaritas azaritas la azara en donde estamos ricardo estamos en un planeta lejano no en la azara ajá ajá estamos en la azara estamos en la azara exactamente con nuestro amigo y vecino amistoso el hombre magriel ajá azara en la azara ya ya la vamos a sacar de una vez ya la vamos a sacar de una vez ya está las caminas y chichas van para afuera como van como van los chiles los chiles se están desbordando de quesito tranquilo no hay problema ya se me cayó la tapa el pequeño percance ya la vamos a sacar de un chiste ya está en el chile todas van para afuera ya está ya está otra vuelta han estado de adorno ahí en la orilla pero centrales en el fuego no para que que le recomiendas a la gente que ve tus vídeos que se animen a prepararlas y que hagan esto es muy fácil y este sirio para acompañamiento de tu rica costillita bueno de tu carne de de lo que a ti te guste comer de tu preferencia y ya está bueno amigos ya tenemos listo todos los ya están bien asaditos los chiles así nos quedaron vean están bien cociditos vean como se desborda el quesito vean se desborda el quesito ahorita vamos a probar uno que te parece Ricardo si probamos un chilito claro claro cuál te gusta más uno grandote uno chiquito uno chiquito bueno vamos a probar este aquí tenemos que quitarle los palillos porque no creo que te guste va con palitos no imagínate te tragas uno lo quieres probar así entero el chile entero pero quieres que lo partamos Ricardo hay que partilo hay que partilo partilo para que lo vean verdad claro que se vea el quesillo lo vamos a partir exactamente lo podemos comer así entero pero así se ve el chilito ya se todo se desbordó el chilito espero que lo podamos ver se desbordó el chilito pero ahí está así quedan por dentro en un taquito en un taquito bueno vamos a tomar un taquito ya está mmm y huele huele eso vamos a ponerle doble tortilla chavo para que no te pique jejeje no pues para que doble tortilla que más vamos a ponerle un poquito de carnita que te parece que te parece con una cervecita una coronita una caguamita o ya si eres muy fino un vino ajá un vino salsita de puro puro oro verde el oro verde exactamente vamos a probarlo pero antes antes que lo pruebes menciona a tu patrocinador por favor patrocinado por la villita todo con medida ya está ahora sí a ver dale una mordidota listo ve a ver qué tal lo quedó esa mordida de concurso hombre qué onda qué tal muy rico ya está para prepararte unos buenos tacotes la segunda la segunda redobles para ganar 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 ya está bueno amigos eso ha sido todo ya quedó muy rico el chilito y este nos vemos en un próximo vídeo a ver qué se nos ocurre para subir próximamente pero por último vamos a probarlo el chile entero porque hace rato lo partimos de la mitad con carne ahora lo vamos a probar entero está muy picocito muy pico pero está muy riquísimo chile con más chile eso quiere decir que te gusta el chile pero solamente vamos a probarlo ya y esto ha sido todo chile con más chile Gracias por ver el video.